¡Así escapaban los asesinos de Tropitango! A ver, Ochi, contemos estas imágenes. Primero, ahí estamos viendo... Exactamente. Y mirá estas cámaras de seguridad. Acá, esto es lo que queremos ver. Ahora vamos con las cámaras de seguridad. Pero primero, una cámara de un peatón, ¿no? De un peatón, estamos diciendo de uno de los testigos del lugar que registra... Estas son del COT, del Centro de Operaciones Tigre, ¿no? No, 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 nada que ver. No, porque dicen municipio de Tigre. No, 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 mirá lo que estamos en vivo. Ah, perdón, perdón, perdón. Exacto. Fíjate directamente esta cámara. Sí, esa es tremenda. Esta es una cámara... Esa es tremenda. Exacto. No, yo no la puedo ver. Y a ver, ¿podemos escuchar el audio? No, no, no. Escuchemos el audio. Escuchemos el audio. Es durísimo. Escuché el audio. No, no está con la... Ah, ahí está, ahí está con la... ¡Vámonos, vámonos! Tiraron para atrás, dire. Cuando tiran para atrás, van a ver que ellos le avisan. ¡Ya te la vas, boludo! La tenés abajo. Es un horror. No, la piba, mirá. Le avisan de que Martina estaba... No, la piba, mirá. Exacto. ¡Vámonos, vámonos! Le avisan de que Martina estaba abajo del vehículo. Que hicieron 120 metros. Bueno, pues eso, es que la imagen... Acá vamos a ver la imagen, que es más, es tremendo. Porque van a ver una imagen donde el auto empieza ya a tener problemas en el motor. Exacto. Y empieza ahí un humo negro. Es tremendo, es tremendo. Hay que retroceder la imagen para que vean la desidia. Mirá, mirá, mirá. Ahí está. Ahí va andando. Ya está la... La joven está abajo del auto. Y sigue avanzando. Ahí lo vamos a ver. Ellos sabiendo de que estaban directamente... Vamos a tomar la patente, dice uno de ellos. Ahí está el auto que mueve. Sí, mirá, mirá. Ya tiene más de 100 metros. Ay, por favor. Son 120 metros. Mirá, ahí está el humo. Las pericias arrojaron que fueron 120 metros que arrastró a la mujer, a Martina, ¿sí? Joven de 21 años. Ahora, uno de los motocleros que está flipando le dice, pará, pará porque la tenés abajo. Sí, sí. Y sin embargo, el vehículo lo que hacía era seguir acelerando. A ver, a mí me parece importantísimo, justamente por lo que decías Joven al principio del programa, reconstruir qué fue lo que pasó en Tropitango. Porque las versiones son distintas, obviamente, aunque lo más grave es esto. Esto es gravísimo, esto es una bestialidad, esto es un salvajismo y este es un asesino con todas las letras, no importa, se usó un revólver, un cuchillo o el auto. Fue deliberadamente a matarla. Pero esto empieza adentro del boliche. A ver, contame, Lucas, cómo arranca, cómo es la cronología y la línea de tiempo de este asesinato. Como bien decía Meli recién, ¿no? La pelea arranca adentro del boliche. Una pelea entre mujeres. Después de... Te hago una pausa. El que alguna vez fue a Tropitango, ¿sabe? Que estar ahí adentro significa ser testigo de... De un montón de cosas. Seis, siete, ocho peleas de tumultos. Sí. Ahí, al lado tuyo. Sí, sí, sí. Los he visto, he sido testigo. Pero peleas, pero no siempre peleas. No, no. Peleas con cuchillos, con botellas. Hay una suerte de control cuando vos ingresás, pero pasa mochila, pasa lo que vos quieras. Entonces, se mantiene mucho la idea de que vos no podés tener botellas que hasta... A ver, yo cuando fui, no lo vi esto, pero sé que por el lado de los VIPs hay, o reservado, como vos quieras llamar, hay botellas de vidrio. Porque, a ver... ¿Por qué lo asociás al lugar? Me interesa esto que estás planteando. No, no lo asocio al lugar. Entiendo que es un lugar que primero entra demasiada gente. Ajá. Es tremenda la cantidad de gente que entra. Eso ya es un punto para que haya lío. Pero a ver, tu muerto que a veces, cuando se da una penelada, ¿qué lo vas a ver? Generalmente, si no hay contra algo. Gigante. La pelea arranca siempre con un topetazo. Una nimiedad. Un topetazo, ahí está medio acolizado. Eh, guacho, dime mirar que me tocás. Y ahí arranca. ¿A qué estás a acordar? Ni siquiera pasa en la cancha esto. Estás en el medio de la popular de Racing y no pasa esto. No, lo que te dice Meli, avance. Exactamente. En el caso de Fernando Báez Sosa, lo grave, gravísimo, aberrante, sucede en la calle. No, mira, no tienes espacio. Pero fue un empujón adentro del boliche, lo que termina desencadenando el salvajismo. Una vez un personal policial me dijo, en tropitango es mejor no meterse que meterse si se están peleando. Exactamente, y además, ¿qué pasa? Como vos ves acá, generalmente los patobicas están en esta zona. Están con punteros láser, marcan, y cuando se genera el tumulto, la gente se corre. Se genera un círculo y ahí automáticamente salen, porque es la misma gente la que termina siendo una especie de abarrida. Ahora, pero Juan, peleas ahí en muchos lados. Ahora, que un pibe lleve abajo de un auto durante 150 metros a una chica de 21 años, nos habla de otra cosa, nos habla de otro tipo de persona, digamos. Porque la verdad que vos recién decías, yo prefiero que me peguen un tiro antes que me hagan esto. Amigo, cualquier familiar, no puede ser lo que se me dio. Pero la pelea, ¿cómo arranca? Martina, Martina, que es la víctima, empieza a pelear con otra mujer dentro del boliche. ¿Conocía a esa persona? Conocía de la propia persona que después termina atropellando afuera. Pero la pelea empieza entre mujeres, solo entre mujeres dentro del boliche. Una vez que está la pelea dentro del boliche, salen, y cuando salen en la propia veleda, también siguen, continúan con esa pelea. O sea, una pelea de personas que se conocían entre sí. Depende quién te lo cuente eso. No, 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 entre las mujeres no. ¿Ella conocía al sexo más, al varón que estaba con ella? Sí, 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 es su pareja, es el padre de su hija, sí. ¿Por eso? No, claro, está bien, pero entre las dos mujeres que se peleaban no se conocían. Pero está bien, ella es la pareja del papá de su hija. Exactamente, fueron a bailar juntos. Fueron a bailar juntos. Atropitango. Arranca una pelea de... Una pelea de mujeres. De mujeres, seguramente de la discusión, bueno, vos me viste con mi hijo, lo que sea, no sé. No estoy diciendo nada de por qué, para tratar de poner el concepto... Una pavada, una niñezada entre ellas. No importa el motivo. No importa el motivo. Una pavada. Una pavada, una pelea. Exacto. Una pavada. Esa pelea continúa afuera. Continúa afuera. La clásica debe ser, ella se queda en la asimilación o sale caminando y él la va a buscar con el auto. Cuando va con el auto exactamente, después la cruzan, después la termina atropellando a esta mujer que estaban agarrando dentro, y ahí es donde la arrastra de una entecida. O sea, él asesina a la mamá de su hija. No, no, no. La pelea la tiene la madre de la hija, como vos estás mencionando, con otra mujer dentro del boliche. Por eso. Pero afuera, el episodio, a ver, voy a tratar de reconstruir vos, cualquier cosa, me aclarás. Ella, la víctima, Martina, va a bailar con el papá de su hija. Ah, está bien, está bien. Sí, entre ellos. Un hermano y un amigo. ¿Cómo se va a bailar? La relación era de la mujer con el papá. De la mujer con el... Está bien. Exactamente. La que se conocía. La pareja fue a bailar. Sí, está bien, perfecto. Y en ese contexto... Son duro de entender. No, es que arranqué bien, pero después hubo algo que se... En ese contexto, en el boliche, hay una situación, tampoco a mí me queda claro si es una pelea, porque la familia de Martina dice que no hay una pelea, pero no importa. Que no se conocían. Que no se conocían, hay una discusión, hay una rencilla dentro del boliche. Entre las mujeres. Que afuera se produce, digamos, con otras personas que terminan implicadas. Exacto. Incluso también le terminan pegando a la compañía de Martina, a la pareja de Martina le terminan pegando. Exacto. Él trata también de meterse en un momento para poner a resguardo a su pareja, y en ese contexto sucede esta bestialidad, este horror. ¿Y es cuando? Es del orden de lo inenarrable. Es lo que decía recién Germán. Estas son las cosas que te constituyen el ser más perverso del mundo, porque te estás dando cuenta que estás arrollando a una persona, seguís tu marcha, incluso te están avisando, continúa su paso con una persona abajo, a la que la arrastra 150 metros, que es imposible que no te des cuenta, que te llevaste puesto a una persona y que lo hiciste a propósito, y además te están avisando, y aún así nunca se detienen. Y después inventan otra excusa. Exactamente. Inventan que el auto había sido robado. Que el auto había sido robado cuando la policía empieza a hacer la investigación, encuentra el auto prendido a fuego, porque hasta incluso prendieron fuego el auto, que utilizaron para matar a Martina. Pero además de eso, después cuando hacen la denuncia, que es una falsa denuncia, la policía se entera de que en realidad el vehículo había sido utilizado para matar a Martina, que no había sido robado y que estaba conducido por Fernando. Fernando es la persona que está detenida. También detuvieron al acompañante de Fernando. Acá hay que decir algo muy claro. Yo no voy a ir contra Tropitango. Acá no hay culpa de Tropitango. Las peleas están todo el tiempo. Bueno, y no voy a estigmatizar a Tropitango. Porque esas peleas yo las veo en Boliches en Palermo, las veo en Boliches en Costanera, las veo con gente con plata, con gente sin plata. Mirá, ¿sabes qué pasa? No vi ningún caso así de gente saliendo del Colón que termine así. Estas cosas pasan en el Tropitango o en ese tipo de lugar. Tiene que ver con la mecánica de seguridad de los boliches. De no complejizar la mecánica en una situación así. Hasta que no cambiemos el sistema donde de la vereda para afuera no es problema mío y de la vereda para adentro no es problema mío. Chicos, la gente que va al Tropitango sabe cómo se mueven ahí adentro. Y es más, yo creo que salís y te podés enfrentar a cualquier pelea. Lo conté recién. Cuando vos estás adentro, las peleas que pasan todo el tiempo, en dos segundos están afuera. ¿Dónde se inició la pelea? Adentro del local. ¿Qué haces? El boliche es responsable. No sé, pero a ver, Lucas, espera. Absolutamente de acuerdo con Lucas. No voy a... A ver, no quiero... ¿Sabés por...? ¿Hace cuánto no salen de noche, chicos? En serio les pregunto. ¿Cómo? ¿Hace cuánto no salen de noche? ¿Qué tiene que ver eso con la responsabilidad del local? Porque no van a entender sino cómo se maneja esto. El boliche... A mí no me importa. No me importa cómo se maneja mal. Esperen, déjenme explicarle vos. Mirá lo que te dice la gente. ¿A vos te parece bien? Yo coincido. Mirá lo que dice la gente. ¿Apas que te gustan estos boliches? Mirá lo que dice la gente. Sol, por favor. Todos los que vamos al Tropitango desde hace años sabemos cómo es. Siempre te tenés que cuidar afuera del boliche. Siempre. Siempre. ¿Y te voy a contar algo? ¿Y sabés lo que me están contando a mí? Afuera, hijo. No, adentro. ¿Sabés lo que me están contando? Entonces, ¿qué hace abierto ese antro? Escuchen esto. Escuchen esto para vos, Ochipinti. Sí, la gente que va al Tropitango le paga a la policía 2.000 pesitos. Me lo acaban de decir acá. Yo le pago a la policía 2.000 pesos para no hacer fila y entrar directo. Bueno, que esa persona vaya y haga la denuncia. Por eso está mal. Y aparte aquí está mal la gente que le paga o la policía que acepta. Por eso, las dos cosas están mal. Hay un sistema y acá tenemos gente que lo va a poder explicar, que es el boliche tiene responsabilidad puertas adentro, puertas afuera, la responsabilidad es de la policía. ¿Cuánto? Y te pongo a buscar, ¿qué pretendés? Se pelean dos personas, dos inadaptados se pelean en un boliche, porque no dejan de ser inadaptados. Hay un protocolo que tiene que seguir en el boliche. El protocolo lo sigue el boliche, lo retira, lo sigue. Tienen que llamar a la policía en ese lugar. El protocolo funciona así. No funciona así. Llegamos a cualquiera de seguridad. Lo hemos contado miles de veces con el caso de Balsosa. No, lo que pasa es que no puedo explicar porque solo explicás tu versión y no dejas explicar la mía. Lo que tiene que hacer el boliche es sacar a una sola persona por una puerta, a la otra persona la deja adentro y al rato, cuando usted es la policía, ahí saca a la otra persona. Nunca podés, no, pero no podés sacar a la dos personas. ¿Vos te pensás que le importa a alguien lo que pasa? En serio, ¿ustedes piensan que les importa a la gente del boliche? El único que quiere es sacarse el problema de encima. Ahora, del otro lado también tenemos que decir que hay una anarquía total porque hay un auto que puede llevar durante 150 metros una persona abajo. Mirá cómo te pegan los patovitos adentro del boliche. Mirá el video, que en realidad lo están pegando los patovitos ahí. Están pegando para separar. La perspectiva también de no están pegando, están separando cuando lo están pegando. No, pero mostremos ese video por favor. Sí, está bien. Porque parece que no tiene nada que ver el boliche ahí. Mirá, en correlación a lo que dice Juan, es el sistema de seguridad que tienen los boliches. El patovito, el custodio, como quieras llamarlo. Pasa en Puerto Madero, pasa en Costa Nera Norte. Que sacó a la puerta. Pasa en Quines. El problema de la puerta. Pasa en Villa Gesell, muchachos. Pasa en todos lados. No, pero no a esta dimensión. No, no, no. A mí es un lugar de mucho tránsito porque hay muchas fábricas por la zona y a la gente se le complica mucho ir a trabajar un domingo a las 6 de la mañana e ir a tomarse un colectivo porque salen todos del boliche. Pero esa es la seguridad pública, ya no es una cuestión de la seguridad privada del boliche. Dejemos de pensar que los locales bailables no tienen responsabilidad. Dejemos de pensar en este sentido. Porque la realidad es que hoy tus pibes salen a bailar y hay una posibilidad que no salgan vivos. Salen a divertirse y hay una posibilidad que no salgan vivos. ¿Por qué? Porque recién le preguntaba a Juan Cruz, ¿es algo que solo sucede en este boliche? No. Que no conozco. No, es cierto. Pero, ¿no hay responsabilidad por ello de los responsables, de los dueños de estos boliches? La cantidad de alcohol que se vende, la cantidad de personas que dejan entrar, las técnicas para separar esos tumultos. En parte, hay un protocolo que describe cómo debe hacerse. Perdón, Mati. ¿Qué? No, perdón que te interrumpa. El problema es el grado de involucramiento del boliche en un conflicto de esas dimensiones. Después, todo lo que decir respecto a la venta de alcohol, la cantidad de gente, estamos absolutamente de acuerdo. En cuanto al incidente en sí, tiene ese modo de operar todos los boliches, no solo el tropitango. Te sacan del boliche y en la puerta es un problema de lo que pasa afuera, no es un problema de boliche. Héctor Mucio es especialista en seguridad. ¿Cómo debiera ser una técnica apropiada para que desde el boliche, yo no sé si se puede desactivar la violencia, pero por lo menos controlar la situación afuera del mismo? Hola, Meli. Gracias por la invitación. Juan Cruz, gracias por la invitación. Bueno, el tema es así, sin perjuicio de la sociología del conflicto, como ese libro maravilloso que escribió Julian Frewe hace muchos años, se llama así, sociología del conflicto. Sin perjuicio de esto, acá hay una cuestión jurídica. Una ley de seguridad privada en la Provincia de Buenos Aires, la 12.297, en Ciudad es la 5688, donde dice cuáles son las reglas y los procedimientos instructivos de procedimientos y protocolos de la seguridad privada, puertas adentro, entraderas. Afuera, salidera, hay una ley de seguridad pública en la Provincia de Buenos Aires, la 12.154, que le dice lo mismo al personal policial. Ahora, ¿quién rige esa 12.197 de seguridad privada? El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, que a veces parece el Ministerio de la Inseguridad, de todas las cosas que estamos viviendo en este conjunto social actual, contemporáneo. Entonces, sin perjuicio de esto, el boliche, el responsable, es por asimilación del riesgo, o ignorarlo si se quiere, es el propietario de ese lugar. En esos lugares, no digo este lugar, sino otros lugares, por metro cuadrado tenés una pelea, no van a disfrutar, van a hacer jornadas boxísticas. Y fuera de un boxeo que vos tenés un ring y reglas, acá parece que no hay reglas. A este muchacho que atropelló a Martín, a esta pobre víctima, le va a caber medio código penal por la cabeza. Es decir, de alguna u otra manera, por todos los delitos y el concurso real de los delitos que tiene. Pero sin perjuicio de esto, volvemos al principio de la charla. Hay un problema en la sociología de conflicto, que el conjunto social está destruido. Si vos no consolidás de la educación, no luchás contra el desempleo, bueno, vas a mirar mal a una persona, o la vas a mirar bien, igual te vas a boxear. Pero Héctor, así como vos mismo trabajás como en la sociología del conflicto, y está excelente traerlo, yo lo veo en todos lados. ¿Con esta violencia? Es que la violencia no distingue clase social. No, desde ya, eso, pero ya lo... A ver, nos cansamos de repetir que, totalmente en contra, ¿eh? Pero nos cansamos de decir que los rugby eran nenes bien, que no eran nenes bien. Eran clase media. Decíamos que eran nenes bien para que la clase media se esculpe. No, no es mío. Son ricos. No eran ricos. Eran clase media. Entonces, ¿qué pasa? Esto pasa en todos lados. En todos lados. Y pasa desde hace 20 años. Vamos a su último momento, dale. Porque si no, me van a reventar al cuaracha. Último momento. Así bailaba el asesino antes de matar. Y esta cámara de seguridad es dentro del boliche. Fíjate que capta la imagen de Fernando dentro del boliche, acompañada por una mujer. Y esta imagen fue la que reveló que, en realidad, Fernando estaba dentro del boliche, que salió, atropelló, y que no había sido tal como denunció él, diciendo que en ese lugar le habían robado el auto. Por eso fue clave la cámara de seguridad. Ahora, cuando vos mencionabas, Juan, que había cámara de seguridad, de protocolo, todo esto, bueno, lo único que sirvió acá fue para poder identificar a la persona que manejaba el vehículo dentro del boliche. Bueno, ¿sirvió? Para lo único, sí. No, no, para lo único, ¿para qué más querés que sirva? No, no, está bien, pero no para prevenir. No podría servir, o sea, no hay chance de que se prevenga esto. O sea, solo lo único que importa es ver qué pasó después. Claro. Germán, vos vas a una voz a la milonga y no pasás de ahí, hermano. En la milonga nos llevan a ganar a piña. En la milonga esta cosa no pasa. Y sí, está ahí, y sí, y no, obviamente no van a pasar. Y bueno, pero analicemos por qué. Pero analicemos por qué. Analicemos por qué. Hay algo, hay un componente que se pone en juego en este boliche que en otros no. No digo que en otros ningún otro. Pero en muchos otros esto no sucede. Y en este lugar, por las particularidades que podemos analizar a lo largo de este programa, evidentemente hay algo que se pone en juego que sí, está el zorrito trabajando en vivo desde el lugar. Buenas tardes, Meli, Juan Cruz. Y estamos acá en el lugar del hecho. Acá fue donde atropezaron a Martina, donde perdió su vida. Y estamos con milagros, la hermana. Mili, te acompañamos en este momento tan terrible. Y acá fue donde este salvaje terminó con la vida de tu hermana. Sí, acá fue. Hay dos detenidos. ¿Es suficiente para vos? Tienen que caer todos. Todos tienen que caer. Como el baile este de mierda, tienen que cerrar también. No tiene que estar abierto. Porque son muchos casos que pasan. Si hoy fue lo de mi hermana, mañana va a ser otro, seguro. Habían cuatro personas en ese vehículo. Dos hombres y dos mujeres. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Ellos salían del baile y nada, lo que conté hoy... Que dos minas bajaron del auto, empezaron a pegar a mi hermana. Que el marido se metió y que porque se metió, el chabón del coche vino y le pegó un fierrazo. Y ahí le dijo, te metiste con mi familia. Porque salió a defender a mi hermana. ¿Y ahí es cuando la tropeza? Ahí cuando la choca. ¿Sabés si se conocían de antes? No, no tengo ni idea. Porque como el marido de ella tampoco. Ayer le pregunté a él y me dijo que no, no lo conocía. Que no sabían quién era. ¿Puede existir la posibilidad que este asesino se haya confundido? ¿Puede existir la posibilidad de persona? Para mí sí. O le quisieron robar a mi hermana y como es mi hermana, ella no se iba a dejar robar. Porque ella no era así. Si ella se tenía que pelear con alguien, ella peleaba. Claro. Claro, claro. Ella no se iba a dejar hacer eso. Dame un segundo, zorrito, que ya vuelvo con vos. Estamos en comunicación con Gustavo Palmer. A ver. Bueno. Está bien. Estoy buscando casos en el tropitango, ¿no? Sí, está lleno. Es increíble la cantidad. Sí, es increíble. Salieron de bailar y fueron atropelladas. Su amiga falleció. Una otra tiene muerte cerebral. Eso es un caso. Después batalla. La verdad, si uno pone, se pone a buscar sacando este caso, es increíble la cantidad de casos de este estilo que se vieron. Chicos, un minuto, perdón. Disculpen que interrumpa. Zorrito, ¿estás todavía ahí para hablar con Mili, con la hermana de Martina? Sí, sí, sí. ¿Podemos ir charlando con ella? Sí, estamos acá con Mili y vamos a seguir hablando con ella. Está escuchando. Hola, Mili, ¿cómo estás? Abrazarte a la distancia y agradecerte que en este momento tan desgarrador tengas un ratito para hablar con nosotros. A ver, esto está en plena investigación, pero vos recién decías algo que nosotros debatíamos acá en el piso. ¿Para vos el boliche tiene responsabilidad en lo que le pasó a tu hermana? Y sí, porque siempre pasan estas cosas acá, saliendo del boliche de porquería que está abierto. ¿Tu hermana iba seguido? ¿Era la primera vez que iba? ¿Cuál era la...? No, no era la primera vez que venía. Ella vino hace, pero hace mucho ya. Y después para su cumpleaños, hace un mes vino, pero no entró porque había mucha gente. Y se volvió a mi casa. Y ahora salió, decidió salir ella sola con el marido y pasó lo que pasó. ¿Y dejaron al bebito al cuidado de quién? Al hijito. Está con el papá. Pero digo, esa noche... Y Sorina está con el papá. ¿Ellos salían esa noche a tener una noche de solteros? Sí, porque aparte tienen padres muy jovencitos. Sí, son los dos muy jovencitos. Sí, y esa noche... Yo estaba cuidando a mi sobrina. Vos estás cuidando a tu sobrino. ¿Y vos cómo te enteras de todo lo que pasó? Claro. ¿Quién te avisa? ¿Tu cuñado? No, yo estaba sola ahí en mi casa cuidando a mi sobrina. Iban a llamar a mi casa a los policías y me enteré de todo esto. Qué espantoso, qué horror. Y lo que se puede reconstruir dentro de lo que vos pudiste saber, ¿qué es? Adentro del boliche, ¿tu hermana discute o tiene algún problema con otras chicas o no? No. ¿Eso no existió? No, porque yo hasta a las 3 de la mañana estaba hablando con ella. Me decía, Milu, el próximo fin de nos vamos a bailar nosotras. Que quería salir conmigo, me preguntó cómo estaba la nena. Y yo son las 4, le mando mensajes, le mando, le mando y no contestaba ya. Ay, qué horror lo que contaba. Lo que nos dicen a nosotros respecto... Porque si ella... A ver, escuchá, con respecto a lo que nos dicen es que tuvieron una pelea dentro del boliche y que después continuó pero a 5 cuadras del boliche, al rato. ¿Por qué esta distancia de 5 cuadras que hablan? A ver, contame, ¿por qué 5 cuadras? No, porque mi hermana, si tuvieran algún quilombo o algo, ella me avisa. Ella me tenía tanto de todo, ella me contaba todo a mí. Pero, Mili, ojo, porque por ahí estoy tratando de interpretar. Capaz que fue algo tan estúpido, tan... Claro. Una cosa insignificante desde la perspectiva de Martina, de tu hermana. Viste, no sé, un empujón, una salpicadota con un vaso, un que me mirás, no sé, lo que sea. Viste, vos no sabés lo que está en la cabeza del asesino. Seguimos siendo conscientes que esto ocurrió en la vía pública. Sí, pero no ocurrió en la vía pública saliendo de la Escuela Municipal de Cerámica. Ocurre después de que salen de Tropitango a las 6 de la mañana, ha dado vuelta como una media, atropella a una persona y la llevan a 120 metros. Estamos estigmatizando un lugar. ¿Qué estigmatizando? Dejate de joder, ¿de qué estigmatizando? Estoy diciendo, esto pasa en todos lados. ¿De cuándo? Acá mismo, te voy a decir un nombre, si querés acá mismo, en boliche en San Telmo, acuchillan gente cuando salen. Buscá, si querés, es muy simple. Pero en este lugar pasa siempre. Bueno, pero para Mili, dijo, este boliche de M, tienen que cerrarlo y para ella... A ver, si me ponen a discutir algo, hay que cerrar todos los boliches, si quieren. No, hay que controlar. El sistema de discotecas ya está. ¿Terminó? Hay que controlar, hay que dejar de habilitar con coima. Hay que dejar de habilitar con coima los lugares y que se habiliten si están habilitados de verdad. La madre de la víctima le había pedido, por favor, a Martina, de que no asistiera nunca más a ese boliche, porque todos los fines de semana había... No es la culpa de ella, porque ahora la que falta es que sea la culpa de ella. No, no, pero ya venía advirtiendo de lo que venía pasando dentro de este boliche. Siempre un problema, todos los fines de semana un problema diferente y hoy termina con una muerte. Mili, para vos también es así, había sido... Hace dos meses, hace dos meses, chocaron a una chica también acá. No se hizo nada. A dos. La chica quedó en silla de ruedas. Exacto, muerte cerebral. Y la otra murió. Sí. Mili, vos habías sido el boliche con anterioridad y cómo es por dentro. Porque justamente estamos hablando de esto, si es responsabilidad del boliche o no es lo que pasó. Yo cuando cumplí, yo había ido cuando cumplí los 18 y nunca, o sea, yo salía y salí del baile y no vi que se peleaban chicos y eso. Pero esto es ahora. ¿En el último tiempo decís vos? Claro. Pero sí salía una hora antes porque había comentarios que pasaban estas cosas. ¿Vos viste el video horroroso de lo que registran los chicos que van en moto y advierten que le estaban atropellando a tu hermana? No, no lo vi, no lo quiero ver. No. Por supuesto. Pero... Necesito, necesito que también lo borren porque hoy mi nena se enteró por la tele que a su tía la habían matado. ¿Qué edad tiene tu hija? Seis años. Tremendo, tremendo. Ella sí lo siente porque ella sabe. Claro, pero claro. Pero aparte lo que decimos, ¿no? Le están diciendo, le están en el video lo que registra, es que le están diciendo a los asesinos que estaba tu hermana abajo del auto. Sí, me contaron. Pero no hay ningún control ahí, no hay ninguna policía para ver cómo salen y se suben a los autos totalmente borrachos como estaba este muchacho a manejar. No, si acá no hay ni policía. Acá no hay ni policía, ahora vinieron todos, ahora están todos. Pero tiene que haber policía, tiene que haber un control de alcoholemia. Claro. Si saben que todo el mundo sale borrachísimo a manejar, pero no hay un control de alcoholemia. Pero el mismo municipio tendría que haber puesto. Pagado. Estoy hablando con gente, estoy hablando con gente del municipio, la gente del municipio es tajante con esto. Esto pasó en la vida pública. De tarde. No, pero el municipio, ¿qué te va a decir? Te estoy dando una fuente. Pero el municipio, no, pero decíle al municipio que se ponga a revisar la que pasa ahí los fines de semana. ¿Me puede caer a la telefónica? El municipio de Tire. ¿Tenés cucaracha, Lucas? El municipio de Tire no está haciendo nada. Lucas, ¿tenés cucaracha? Lucas, ¿tenés cucaracha? Lucas, ¿tenés cucaracha?